Veo muchas fotos por ahí De aquella época, Fruco y Susteso Wilson Mangyoma por allá De verdad, muy, muy, muy contento Muy contento de estar esta noche como tú eres Y dándole esta música En directo desde Colombia Wilson Mangyoma es abajo ¡Vaya maestro! Gozando, pa'lante, pa'lante, pa'lá ¡Oye! ¡Viene la rutina de las mil estamos! Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Se va tomando Hoy me corto, yo creo que Poy mi conter dedos Voy cargado de pingüines También llevo las naranjas aguacales sin pegones Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque no sos ilestino Son tu te del camino, te aprecio con su destino Son tu te que yo que quiero, a la que me da su contenga Son tu te la vida dura, si me peraña mi cura Son tu te por el agero, te empare con su de grosero ¡Gracias! 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 Son de la viatura, son de la viatura, son de la viatura, son de la viatura, son sol, son sol, son de mi pasillo. Son de la viatura, son de la viatura, son sol, 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 son ¡Sos de la vida pura! 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 ¡Gracias!